Participar en un slam implica destruir el ego cual si fuera un cascarón y abrirte al mundo del nosotros como una especie de 360 grados que te pica con todos sus alfileres en todos los poros y te das cuenta de que existe una voz que resuena en el otro. Temas que se han tocado en el slam de poesía del Centro de Cultura Digital. Amor, desamor, sexo, violación, satanás, dios, pacheques, lsd, arcángeles, homosexualidad, erotismo, infilias, fobias, luz, obscuridad, pantitlán, todas las líneas del metro, pipián, moleniche y pitufina. El Centro de Cultura Digital, el slam que sucede aquí es un referente para todos los slams que suceden en la Ciudad de México. El Centro de Cultura Digital El Centro de Cultura Digital El Centro de Cultura Digital El Centro de Cultura Digital